¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a jugar unas partidas de... ¡Ay, espérate! Se me había olvidado. Había hecho una encuesta en el video anterior de que si querían que jugaran primeramente en las partidas y me había equivocado. Así que... Vamos a empezar en la primera partida. Sí, sí, sí. Es que estoy tonto. Bueno, en teoría, en teoría se supone que este video no va a tener ningún corte ni nada de eso. ¿Por qué? Porque quiero hacer un video a la semana el cual ese video no va a tener nada de edición. Creo que... ¡Ay, soy inmenso! No, no, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Creo que el inicio va a durar muchísimo en empezar, pero igualmente eso lo puedo cortar en YouTube, así que no hay problema. Y empecemos con el video. Ahora sí, que sí. Bueno, el título de este video va a ser básicamente que me... Supongo que es algo al estilo de que así juego cuando recién me levanto y todo ese rollo. ¿Cómo, cómo que así juegas y apenas te levantas y son como las mugres? A ver, ahorita son las 5 de la tarde. Pues, es que me quedé dormido, compa. Me quedé dormido. Entonces dije, ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues grabar, ¿sabes? Se supone que tengo que grabar un video diario. Bueno, es lo que yo tengo propuesto, ¿sabes? Yo tengo propuesto todos los días grabar un video de lunes a viernes para todos ustedes. Y si eres nuevo por aquí y te gustan los videos del Minecraft, pues, estás en el mejor canal para suscribirte. Porque si no te suscribes, eres una persona mala. Eres un L. Sí, sí, si no te suscribes, eres un L. Y bueno, chicos, supongo que no voy a tener tan poquita práctica porque yo siempre que... Este vato, este vato... Justamente digo eso y me matan. Bueno, lo que les decía. No creo que pierda tantísima práctica porque regularmente cuando empiezo a grabar, siempre, siempre, siempre es que vengo de hacer algo. Pero nunca, o sea, prácticamente nunca empiezo a grabar cuando ya llevo partidas grabadas. ¿Por qué? Porque básicamente grabo... No, juego para grabar y todo ese rollo. ¿Por qué? Pues porque soy especial, amigo. Soy especial. Ya todos ustedes saben que soy muy raro. Y bueno, para alargar este video y poder tener un tema más interesante porque animo que les platique todo el tiempo ahí. Ay, no, pues estaba dormido y dormido. Y cuando me dormí, pues me dormí y dormí. Pues también me dormí y luego también me dormí. Y cuando me dormí, pues me dormí. Y hagan de cuenta que cuando me dormí, ya cállate, Q, por favor. Ok, ya me voy a callar. Disculpen el retraso mental que tengo, pero es que así nací. Así nací, pues tampoco es que se le pueda hacer mucho, ¿verdad? A ver, venite, venite, venite. Espera, espera, espera. Que me viene este para... A ver, tú. Tú, compa. Tú, espera, 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 espera. Y no, ya lo mataron. Ya lo mataron al pobrecillo. Hola, gracias por la velocidad. Muchas gracias por la velocidad. Se te agradece muy, muy amablemente, compa. A ver, este para acá. Y para acá, más velocidad. ¿Por qué? Porque quiero más velocidad. Vente, perro. Es que eres un perro, literal. Ay, ay, ay. ¿Y si mejor empiezo el video otra vez? No, la neta, no, la neta, no. Qué flojero. Mejor así. Mejor así. Llevo apenas tres minutos. Apenas tres minutos. O sea, se puede arreglar todo este video para poder traer mejores partidas. Es que... O sea, me acabo de estirar. Si no me crees, no me interesa que no me creas. Pero yo sé que hago las cosas como las dije. Y este men de aquí supongo que es un suscriptor. Así que un saludo, Sky. Porque pues tengo barranix, ¿sabes? Y me llamo Cubote. Espérate, espérate. Que puse la cámara cinemática. Esa como si fuera a ser una película. Así que... Ya. Oye, algún día puedo hacer un reto de eso, ¿sabes? Hace mucho que no veo un canal que haga ese reto, ¿sabes? O el reto de los... ¿Cómo se llama esa cosa? El Super Secret Settings. Hay un Super Secret Settings que te voltea la cámara por completo. Y es como que... ¡Lol! ¡Lol! Espérate, compa. Espérate. Eso está demasiado... Ay, no. ¿Sabes qué? Si voy a empezar el video de nuevo. No, no, no. Ya, ya. ¿Qué sabes? O sea, el título justifica la manera en la que estás perdiendo Cubo. No importa que pierdas. No importa. Lo que importa es que... Es que... Es que te estás levantando y estás comentando bien. Entre comillas. Porque hay muchas veces... Hay muchísimas veces en las cuales yo estoy grabando. Y pienso que estoy comentando acá súper divertido. ¡Wah! ¡Sí, wow! Fiesta y todo el rollo. Y luego me pongo a editar el video. Y el video más aburrido que ver a... A... Yo qué sé. A... A... A tu abuela coser un suéter para tu perro que diga Feliz Navidad. Oye, por cierto, ya mero va a ser Navidad. Bueno, primero va a ser Halloween, ¿sabes? Pero hay mucha gente que no festeja Halloween. Hay mucha gente que... Que lo odia. Bueno, no tan así. Bueno, sí. De hecho, hay gente que lo odia. Ay, espérate, espérate. ¿Qué, qué pedo? Se me... Se me trabó esta wea. Eh... Hay gente que lo odia. Y yo... Este, 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 este Halloween... Como ya... O sea, ahorita, ahorita... Digamos que novia, novia no tengo, ¿sabes? Pero pues tengo una chica ahí que... Que estoy en un 90% seguro. Espero de que... De que... De que seamos pareja o algo así por el estilo. A ver, aléjate de mí, amor. Yo sé que estás... Ok, 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 ok. ¡Ja! ¡Perro! No te esperabas esa, ¿verdad, crack? Es que yo vengo... Yo vengo de un entrenamiento... Increíblemente espectacular. En el cual... Me escapo de toda la gente. Espérate, no tengo ni siquiera vida. Pero no me interesa. No me interesa. No me interesa porque tú tienes toda la vida. Ok, 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 compa. Ok, ok, ok. Ok. Ah, mira, no me vino. Tiene miedo. Es porque tiene miedo. ¿Cómo por qué no dejas de correr? Es que... Es que... Es que no tengo miedo, ¿eh? No, no, no crean que tengo miedo. ¡Vente pa' acá, perro! ¡No te escondas! Yo soy el que lo estoy persiguiendo, ¿sabes? Y yo diciéndole que... Que se venga. Eh... Esto aquí. Y... ¿Qué más necesito? Nada. A ver, Cubo, por favor. Puede ser más divertido. Este video no va a tener edición. Y no hay manera en la cual... Sea divertido si no editas los videos. Porque tú no eres divertido, Cubo. Tú eres muy aburrido. Bueno, realmente... Realmente sí es verdad eso. Pero bueno. Vamos a contarles un chiste, ¿va? ¿Por qué? Bueno, es una adivinanza. Realmente es una adivinanza. Ok, me vienen por todos lados. Me vienen por todos lados. Me vienen por todos lados. Eh... ¿Por qué? Es que este chiste nomás va a funcionar para los que son mexicanos. Si no eres mexicano, pues ya valió, ¿eh? Ya valió. A ver. Este ya lo he contado en un directo. Pero, pero, pero... Escuchen, escuchen. ¿Por qué el pingüino cruzó la calle? ¿Por qué? A ver, a ver. A ver. Díganme por qué. Bueno, pues tampoco es que me puedan decir, ¿verdad? Ni modo que le hablen a la pantalla. Eso sí será raro. O sea, si yo soy raro y alguien de ustedes les habla en la pantalla, pues yo creo que... Yo creo que el que tiene problemas aquí son ustedes y no yo. A ver, les voy a decir porque yo sé que muchos de ustedes se rindieron y no pudieron. Los que sí pudieron, no digan nada. Digan como que no pudieron. Ok. Mato a ese. Hasta luego. Y mientras mato a ese, me dan la kill. ¡Hijo de tu mamá! ¡Lol! No sé cómo lo maté en el aire porque literalmente estaba en el aire cuando se murió. ¡Aquí, hijo de su mamá! Toma. ¡What the fuck, bro! ¡What the fuck! Súper in... Súper random, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver este rollo. ¡Órale, compa! ¡Órale! 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 No, no, no se escape. No se escape, bra. No se... Bueno, pues aquí la gente se mata sola, ¿sabes? O sea, aquí es como que... ¡Sí, me voy a matar! Y luego se tiran por un precipicio y ya. Literal. ¡No manches! ¡Mobre! ¡Goku! ¿No te creas Jesús o quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres, eres, eres mi papá, tal vez? ¿Tal vez eres mi papá? ¿Tal vez eres Juanito? ¿El, el, el, el que vende... Ito, ito, ito. ¿Pepitos? No, el que vende... ¡El que vende! ¡Ay! ¿Quién termina con itos? Lolitos. El que vende lolitos. Sí, sí, sí. Gigi, ¿cuánto tiempo yo grabo? ¿Hace ocho minutos? Una partidita más. Sí, sí, sí. Bueno, al menos ya demostré que no soy tan malo. Bueno, digamos que sí, pero no. Respecto al hecho de que en las partidas anteriores había perdido, es que lo hice a propósito. Lo hice a propósito para formar espectáculo. ¿Qué se creen que voy a perder partidas? De hecho, esta partida la voy a perder. Sí, a propósito de no me van a matar. No me van a matar. Atención, no me van a matar. Yo la voy a perder solo. Voy a dejar que me maten. Sí, sí, sí. Sí. Eso es lo que voy a hacer. No, no me van a matar. ¿Cómo se te van a matar? Nada más que están diciendo eso. ¿Por qué? ¿Para qué todos piensen que te ibas a matar? No. No es cierto. Tú eres un mentiroso y no digas nada porque después me descubren. ¿Qué digas? No digas nada porque le doy dislike a tu vida y te bloqueo de mi vida también. Te bloqueo de todo el planeta. O sea, es como que... Ay, buenos días. Y luego ya no aparece. ¿Sabes por qué? Porque estás... Oye, oye. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Te vienes aquí al medio a robar? Tú también. A ver, tú primero. Y luego tú. No. Tú. Ay, tenías una mugre. Una mugre. No, 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 no me robes la kill. Ok. Listo. Y me mató. Ven, ven. ¿Cómo les hice? Les dije que iba a perder la partida. Les había avisado. Les había avisado que sí. Oh, justamente quería que me matara. A ver, ¿quién me mató? Me tenía que matar Jotir algo así. Ah, mira, aquí está. Jotir chocolate. Muchas gracias. Gracias Jotir chocolates por matarme como habíamos quedado. Eres un crack. Te quiero. Mayor que tres. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Es que le tenía que dejar el mensaje porque eso era lo que habíamos quedado en el trato. Le dije, oye, ¿me matas? Y yo te digo el mensaje en el video. Y yo, sí, sí, yo te mato y te al pedo. Ok. Así que, amigos, eso sí es todo por el video del día de hoy. Si te gustó este video que es un poco caquita porque no lo edité ni nada. Básicamente, pues también porque creo que voy a salir más tarde. No creo que haya directo el día de hoy. Lo lamento. Pero el día de mañana seguramente sí va ahora. Así que nada. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte si es que te gustó esta babosada. Esta tontería. Y carita feliz. Deja tu like si ya eres suscriptor. Y nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¿Dónde está mi gato? Gato. Mi gato se llama Subnormal. ¿Sabían? Mira, mira, mira. Se llama Subnormal. Espera, espera, espera. Así. No. Así. 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 Ahí está. Mira, mira. ¿Cómo se llama? Subnormal. Es que no se deja de mover. Mira. ¿Lo vieron? Si no lo vieron, pues están tontos. Ahí está. Así que nada chicos. Yo soy Cubo. Gracias por ver. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un abrazo. Bye.